¡Hola! ¡Hola, Peques! Soy yo, Isa. ¿Qué te parece si nos saludamos como un león? ¡León! ¿Nos saludamos como un león? ¿Ahora tú? ¡Muy bien! ¡Nos saludamos como un león! ¡El león es un animal! Y hoy vamos a aprender sobre animales. Imaginamos que estamos en una selva, ¿sí? Hay que decir, vamos y aparecemos en una selva. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Estamos en la selva! ¡Qué emoción! Dijimos, vamos y aparecimos en la selva. Imaginamos que hacemos unos binoculares para poder buscar animales. ¿Sí? Mira, pon tus manos así. ¿Dónde van los binoculares? ¿Dónde van? ¡En los ojos! Los binoculares van en los ojos para poder buscar animales. ¡Ponte los binoculares! Te veo. ¡Guau! ¡Tienes tus binoculares! Ahora vamos a buscar animales. A buscar y veo, veo... ¡Oh! ¡Veo un mono! ¡Es un mono! ¡Un mono! ¡U, u, a, 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 u, u, a, a, u, a, a! ¡Hace u, u, a, a, u, a, a, u, a, a! ¿Quieres intentar hacer como el mono? Sí, vi. U, u, a, a, u, u, a, a. Sí, u, u, a, a, u, u, a, a. ¡Bravo! Hiciste como el mono. ¿Buscamos más animales? Sí. Ponernos los binoculares para buscar más animales. Busco, busco, busco. Busco, busco, busco. ¡Ay! Estoy enojada porque no encuentro más animales. Voy a respirar profundo para calmarme. Ya estoy calmada. No me rendiré. Yo lo intentaré de nuevo. Sí, a intentarlo de nuevo. Busco, busco, busco. ¡Wow! ¡Es un elefante! ¡Un elefante! Busqué, busqué e intenté de nuevo y lo logré. Encontré un elefante. ¡Qué divertido! Me encantó buscar animales en la selva y encontrar un mono, u, u, a, a, y un elefante. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus van, rodando van, rodando van, rodando van. El motor del bus hace rum, 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 rum. El motor del bus hace rum, 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 por la ciudad. El claxon del bus hace pip, 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 pip. El claxon del bus hace pip, pip, pip por la ciudad. Los limpiadores del bus hacen suiz, 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 suiz. Los limpiadores del bus hacen suiz, suiz, suiz por la ciudad. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del bus se abren y cierran, por la ciudad. Los faros del bus se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan. Los faros del bus se encienden y apagan, por la ciudad. Los niños en el bus van a pasear, a pasear, a pasear Los niños en el bus van a pasear por la ciudad Los niños en el bus van a pasear, a pasear, a pasear Los niños en el bus van a pasear por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad Arriba, abajo, subo y bajo Arriba, manos hasta arriba Arriba al cielo ¡Mira! Hay estrellas en el cielo Las estrellas nos dan luz de noche Estrellas en el cielo Ahora miramos abajo ¿Abajo? ¡Ah! Abajo está el agua de mar En el agua también hay estrellas Estrellas de mar Las estrellas de mar tienen cinco brazos ¿Los contamos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco brazos tiene la estrella de mar Arriba en el cielo hay estrellas Abajo en el mar también hay estrellas Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Con formas divertidas van de paseo Un elefante, un barco o un sombrero En el cielo bailan con tanta ilusión Nubes de algodón dan dulce emoción Cuando no logro abrir mi juguete Yo intento, intento, intento hasta lograrlo Intentar ¿Puedes decir intentar? Intentar Intentar Ahora tú ¡Bravo! Dijiste intentar Cuando no puedo abrir mi juguete Yo intento, intento hasta lograrlo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? Es muy cariñoso Y le gusta jugar Mueve la colita Y siempre hace guau Guau, 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 guau Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa es? Maravillosa Y fantástica Si miras bien Y fantástica Es Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? Tiene un gran bigote Y le gusta correr Se sube a todos lados Y siempre hace miau Tiene un gran bigote Y le gusta correr Se sube a todos lados Y siempre hace miau Miau, miau, miau Veo, veo Que ves Una cosa ¿Qué cosa es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? Tiene mucha fuerza Y le gusta trotar Nos lleva en su lomo Y siempre hace Iiii Tiene mucha fuerza Y le gusta trotar Nos lleva en su lomo Y siempre hace Iiii Veo, veo Que ves Una cosa Y fantástica Y fantástica Si miras bien Sabrás ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué te parece si te cuento un cuento? Se llama Cucu en el mar Cucu ¿Quién está ahí? Es un Es un Es un delfín Un delfín Que está salpicando El delfín Vive en el mar Cucu ¿Quién más está ahí? ¿Quién está ahí? Es un Es un pulpo Un pulpo Que se está Arrastrando Vamos a ver ¿Qué otro animal Hay en el mar? Cucu ¿Quién está ahí? Es una Una ¡Una tortuga! Una tortuga Que está Nadando Vamos a ver ¿Quién más está ahí? Cucu ¿Quién está ahí? Es una Una ¡Una foca! Una foca Que está buceando ¡Qué linda foca! Cucu ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Es un Es un Un cangrejo Un cangrejo Que está excavando ¡Guau! ¡Qué bonitos animales del mar! Cucu En el mar Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Cuando estoy emocionada Me siento feliz Y cuando estoy feliz Sonrío Así ¿Quieres sonreír tú? Te veo ¡Qué bonita sonrisa! ¡Estás feliz! ¿Sabes cómo decir feliz? ¡Feliz! Ahora tú ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Excelente! Dijiste feliz ¡Feliz! ¡Feliz! Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazos sentidos, puños cerrados, dedos hacia arriba Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazos sentidos, puños cerrados, dedos hacia arriba Hombros fruncidos, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pies de pingüino. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pies de pingüino, lengua para afuera. ¡Achú! ¡Estornudé! ¡Achú! ¡Estornudé! Cuando una persona estornuda, le decimos salud. ¿Quieres hacer como que estornudas y yo te digo salud? Sí, inténtalo. Una, dos, tres. ¡Salud! ¡Qué gracioso! Estornudaste y yo te dije salud. Ahora, ¿me quieres decir salud? Yo estornudo y tú me dices salud. ¿Listo? ¡A-A-A-CHU! ¿Salud? ¡Gracias! ¡Me dijiste salud! ¡Gracias! Cuando estornudamos ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A es un animal, un animal de color blanco y negro. El zorrillo, para defenderse, huele mal. No me gusta cómo huele. Me gusta cómo huelen las flores. ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta cómo huelen las flores! ¡Qué bonito huelen! Cuando pierdo mi juguete, yo busco, busco hasta encontrarlo. Me pongo a buscar. Buscar, buscar, buscar. ¿Puedes decir buscar? Buscar, buscar. Ahora tú. ¡Eso! ¡Excelente! Dijiste buscar. Cuando yo pierdo mi peluche, yo me pongo a buscar, a buscar, a buscar, hasta encontrar. Lo busqué y lo encontré. Cinco patitos en el estanque, nadando de aquí para allá. Mamá pata los cuida y protege mientras juegan sin parar. Tres pecesitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo ven acá. ¡No, no, no! Mejor me quedo acá, ¡No, no, no! Mejor me quiero acá. ¡No, no, no! No, yo mejor me quedo acá! Tres pececitos se fueron a nadar El pez mediano se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ven acá No, 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 mejor me quedo acá No, 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 mejor me quedo acá No, 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 yo mejor me quedo acá Tres pececitos se fueron a nadar El más grande otote se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ven acá No, 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 mejor me quedo acá No, 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 mejor me quedo acá No, 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 yo mejor me quedo acá Mira, estoy en el mar Nadamos en el mar Nadamos ¿Quieres usar tus brazos para simular que nadamos? Sí, nada, así Nado, nado, nado Nado en el mar En el mar hay muchos animales Nadamos a ver si nos encontramos uno Sí, vamos a nadar Yo nado, nado, nado ¿Cómo nadas tú? Guau, estás nadando Nado, nado Es un delfín Hola, delfín El delfín nada en el mar Adiós, delfín ¿Te parece si seguimos nadando? Sí, vamos a buscar más animales en el agua Yo nado, nado, nado A ver, ¿cómo nadas tú? Guau, estás nadando en el agua Nadando en el mar Y guau, mira, es un pez El pez también nada en el agua ¿Hacemos boca de pez? Sí, hagamos boca de pez Así Ahora tú Te veo Guau, esa es la boca de pez Adiós, pez ¿Dónde está la mariposa? ¿Dónde está la mariposa? No lo sé ¿Puedes decir No lo sé? Inténtalo No lo sé No lo sé Hay que llamarla A ver si aparece Mariposa 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 Ahí viene la mariposa La mariposa está en el árbol No la veía Y ahí está En el árbol Seguimos el vuelo de la mariposa Con los ojos Guau, me encanta ver a la mariposa volar Vuela, vuela mariposa Cuando me asusto Hago Cuando me asusto Busco a mamá Busco a papá Cuando estoy con mamá Me calmo Me siento tranquila Cuando estoy con papá Me calmo Me siento tranquila Cuando estoy con mi familia Me calmo Y ya no me asusto más La araña chiquitita Subió, subió y subió Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y todo se secó Y la araña chiquitita Subió, subió y subió Subió y subió y subió Subió y subió y subió La araña chiquitita La araña chiquitita Subió y subió y subió Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y todo se secó Y la araña chiquitita Subió y subió y subió La araña chiquitita Subió y subió y subió Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y todo se secó Y la araña chiquitita Subió, subió y subió Subió y subió y subió Subió y subió y subió ¡Saltamos! Para que el conejo salte ¿Sí? Saltar, saltar, saltar ¡Oh, oh! Parece que el conejo no salta Al conejo le duele su pata ¡Oh, no! Al conejo le duele su pata Y no puede saltar ¡Ya sé! Tengo una idea Hay que llevarlo con el veterinario ¿Sí? Con el veterinario El veterinario es como el doctor Pero para los animales Él cuida y ayuda a los animales que lo necesitan Veterinario, veterinario ¡Oh, oh! El conejo está asustado Ayudamos al conejo Para que no esté asustado Hay que abrazarlo Abrazamos así El conejo se siente mejor Ya no está asustado Estaba asustado Lo abrazamos Y ahora se siente mejor Y está listo Para que lo revise el veterinario El veterinario va a revisarle su pata El veterinario va a darle medicina ¡El conejo se tomó la medicina! ¡El conejo se siente mejor! ¡Mira! ¡El conejo salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, conejo, salta! ¡El conejo se siente mejor! ¿Dónde está mi zapato? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Lo encontré! ¿Dónde estás tú? Te voy a encontrar Te voy a encontrar ¡Ahí estás! ¡Te encontré! ¡Encontrar! ¿Puedes decir encontrar? ¡Encontrar! ¡Encontrar! Te busco Te voy a encontrar ¡Te encontré! ¡Encontrar! ¡Cucú, cucú, cucú! ¡Cantaba la rana! ¡Cucú, cucú! ¡Debajo del agua! ¡Cucú, cucú! ¡Pasó un caballero! ¡Cucú, cucú! ¡De capa y sombrero! ¡Cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Pasó una señora! ¡Cucú, cucú! ¡Con traje de cola! ¡Cucú, cucú! ¡Pasó un marinero! ¡Cucú, cucú! ¡Vendiendo romero! ¡Cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Le pide un ramito! ¡Cucú, cucú! ¡No le quiso dar! ¡Cucú, cucú! ¡Cómo no le daba! ¡Cucú, cucú! ¡Se puso a llorar! ¡Cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Le pide un abrazo! ¡Cucú, cucú! ¡Y él se lo dio! ¡Cucú, cucú! ¡Con mucha alegría! ¡Cucú, cucú! ¡Reía y reía! Lejos, lejos, estoy lejos. Cerca, estoy cerca. Puedes decir cerca, cerca. Ahora tú, inténtalo. Cerca, estoy cerca. Lejos, cerca. Lejos, cerca. Cerca, lejos, cerca. Oh, oh, parece que el mono está enojado. El mono está enojado porque se le cayó su banana. Está enojado porque se le cayó su banana. Ayudamos al mono a que se calme. Hay que decirle al mono que respire, así. Mono, respira. Mira, el mono se está calmando. Se está calmando porque respiró. ¿Qué más podemos hacer para ayudar al mono? Sí, tienes razón. Hay que darle otra banana. Le damos otra banana. Vamos a decir, toma, mono, para que él tenga una banana. ¿Listo? Una, dos, tres. Toma, mono. Le dimos una banana al mono. ¡Bravo! El mono estaba enojado. Respiró. Se calmó. Y le dimos una banana. Y con eso se puso feliz. Hay un cocodrilo y un orangután. Una pícara serpiente y un águila real. Un gato, un topo y un elefante loco. Pa, pa, pam. Pa, pam. Para, pa, 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 pam. Para, pa, pam. Pa, pam. Para, pa, 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 pam. La voy a cantar otra vez para que te la aprendas. Hay un cocodrilo y un orangután. Una pícara serpiente y un águila real. Un gato, un topo y un elefante loco. Pa, pa, pam. Pa, pam. Para, pa, 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 pam. Para, pa, pam. Pa, pam. Para, pa, 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 pam. Ok. Ahora ustedes. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Ahora todos juntos. Hay un cocodrilo y un orangután. Una pícara serpiente y un águila real. Un gato, un topo y un elefante loco. Pa, pa, pam. Pa, pam. Para, pa, 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 pam. Para, pa, pam. Pa, pam. Para, pa, 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 pam. Se acabó. En la granja hay mucho por aprender. Un montón de animales puedes ver. Los peques van a jugar y a los animales saludar. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es algo interesante que te va a encantar. ¿Quieres saber qué animales hay dentro de esta granja? ¿Sí? Pongamos atención y escuchemos a los animales que hay dentro de la granja. ¿Listo? Yo escucho, escucho así. Yo escucho qué sonido es. Vamos a ver qué animal hay dentro de la granja. ¡Es un caballo! Un caballo. El caballo galopa. Galopar es la forma en que los caballos corren. Galopa, galopa, caballo. Galopa, caballo. ¿Puedes decir caballo? Caballo, caballo. ¿Ahora tú? Caballo. ¡Muy bien! Dijiste caballo. ¿Escuchamos más? Sí, hay que escuchar más. Yo escucho, escucho así. Yo escucho qué sonido es. Vamos a ver qué es ese sonido. Podría ser una... ¡Es una vaca! ¡Una vaca! La vaca da leche. Y la vaca hace muuuu. ¿Puedes decir vaca? Inténtalo. Vaca, vaca. ¡Excelente! Dijimos vaca. ¡Súper! ¿Escuchamos más? ¿Quieres escuchar más? Escuchemos más para saber qué animal está dentro de la granja. Canta conmigo. Yo escucho, escucho así. ¿Qué escucho? ¿Qué sonido es? Vamos a ver qué sonido es, qué animal será. Es un... Es un... Es un... ¡Es un gallo! ¡Un gallo! ¡Gallo! El gallo nos despierta muy temprano en la mañana. ¡Ki-kiri-ki! ¡Gallo! ¿Puedes decir gallo? ¡Gallo! Ahora tú, inténtalo. ¡Oh, excelente! Dijiste gallo. Como el de la granja. ¡Gallo! ¡Muy bien! Las ovejas en la granja hacen bebebe, 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 bebebe. Las ovejas en la granja hacen bebebe todo el día. Las vacas en la granja hacen mu-mu-mu, mu-mu-mu, mu-mu-mu. Las vacas en la granja hacen mu-mu-mu todo el día. Los caballos en la granja hacen... Los caballos en la granja hacen... Todo el día. Los cochinos en la granja hacen oink, 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 oink. Los cochinos en la granja hacen oink, 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 todo el día. Todo el día. Todo el día. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Qué sonido se escucha? Es... ¡Es el ladrido de un perro! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Sí, es un perro! ¿Ladramos como el perro? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Ahora tú! ¡Sí, ladramos como el perro! ¡Guau, guau! ¡Tengo una idea! ¿Qué te parece si jugamos con el perro y le lanzamos una pelota? ¿Sí? ¡Sí! Hay que jugar con el perro a lanzarle una pelota. Di pelota y aparece una pelota. 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 ¿Ahora tú? Muy bien, dijiste pelota. Y apareció la pelota. ¿Le lanzamos la pelota al perro? ¿Sí? Muy bien. Hay que lanzarle la pelota al perro. Pelota. ¡Una! Dos. Tres. Este es un peine. Peine. ¿Puedes decir peine? Peine. Ahora tú. Peine. ¡Muy bien! El peine sirve para peinar. ¿Peinamos al gato? ¿Sí? ¿Dónde está el gato? ¡Aquí está el gato! ¡Qué gracioso! Estaba en mi hombro y no lo vi. Hola gato. Vamos a peinar al gato. Lo peinamos suave, suave, despacio. Cuidamos al gato. Lo peinamos. Parece que se quedó dormido. ¡Descansa gatito! ¡Descansa gatito! Cerquita, cerquita, cerquita. Muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita. Muy lejos, muy lejos. Comen zanahorias. Ñam, Ñam, Ñam. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Comen zanahorias. Ñam, Ñam, Ñam. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Cerquita, cerquita, cerquita. Muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita. Muy lejos, muy lejos. Tiran muchos besos. Mua, mua, mua. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Tiran muchos besos. Mua, 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 mua. Mua, mua, mua. Todos los conejos dan una vuelta y se van. ¡Mua, mua, 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 mua. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Es algo interesante que te va a encantar. ¿Te parece si metemos el elefante en la espuma? ¡Sí, sí! Vamos a meter el elefante en la espuma. ¿Me ayudas diciendo meter? Una, dos, tres. ¡Meter! Vamos a meter el elefante en la espuma. ¡Wow! ¿Dónde quedó el elefante? ¿Dónde quedó? En la espuma. ¡Adiós, elefante! ¿Te parece si metemos más animales en la espuma? ¡Más, más animales en la espuma! También tengo un hipopótamo. ¿Puedes decir hipopótamo? ¡Inténtalo! Hipopótamo. ¡Bravo! Dijiste hipopótamo. Vamos a meterlo en la espuma. Metemos al hipopótamo en la espuma. ¿Listo? ¿Me ayudas diciendo meter? ¡Meter! ¡Meter! ¡El hipopótamo en la espuma! ¡Desapareció! ¿Dónde está el hipopótamo? ¡En la espuma! ¡Adiós, hipopótamo! ¿Metemos un animal de juguete más a la espuma? ¿Sí? ¡Sí! ¡Más! Tengo otro animal de juguete que es de color blanco con rayas negras. ¿Puedes imaginar cuál es? ¿Adivina cuál es? ¡Sí! ¡Es una cebra! ¡Cebra! ¿Puedes decir cebra? ¡Cebra! Ahora tú. ¡Guau! ¡Dijiste cebra! Vamos a meter a la cebra en la espuma. ¿Estás listo? ¡A meter, a meter, a meter, a meter! ¡Adiós, cebra! ¿Dónde están los animales? ¡No sé! ¿Dónde están los animales? ¡En la espuma! ¡Qué divertido! Jugamos a esconder a los animalitos de juguete en la espuma. No me gusta que me quiten mis juguetes. No me gusta. Me gusta que me pidan mis juguetes, por favor. Sí me gusta. No me gusta que rompan mis juguetes. No me gusta. Me gusta que cuiden mis juguetes. No me gusta. Sí me gusta. No me gusta. Sí me gusta. Sí me gusta. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todo se acaba viendo. El baile ha terminado. Mira, es un cochino. Oink, oink. Cochino. Oink, oink. ¿Quieres hacer como el cochino? Te escucho. Sí. Vamos a hacer oink muy fuerte. Una, dos, tres. Oink, oink. Muy bien. Hicimos como el cochino. Este cochino también es una alcancía. Sí. Las alcancías son para meter moneda. ¿Le metemos una moneda a esta alcancía? Sí. ¿Le metemos una moneda al cochino? Sí. Voy a sacar una moneda. Aquí tengo una moneda. Vamos a meter la moneda en la alcancía. Vamos a meter la moneda en la alcancía de cochino. Metemos una, dos, tres. Metemos la moneda en la alcancía. Cuando la alcancía tiene monedas, suena. Suena si la sacudimos. Sacudimos. La alcancía tiene monedas adentro. La alcancía es de cochino. Oink. El cochino es un animal que vive en la granja. Oink, oink. Enojo. Cuando me quitan mis juguetes, me enojo. ¿Puedes decir enojo? Enojo. Inténtalo. Enojo. Dijiste enojo. Ahora, puedes hacer como cuando te enojas. Haz tu cara de enojo. Así. Mmm. Enojo. Cuando me quitan mis juguetes, me enojo. Pero después, me calmo. Me calmo. Y comparto mis juguetes. Los comparto y juego con otro juguete. Me enojo. Me calmo. Comparto mis juguetes. Y juego con otro juguete. Y me siento mejor. Ya no me enojo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 B Derrumbó un aire que se llamaba Bingo, B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. En mi casa tengo dos mascotas. Tengo una tortuga que camina lento. La tortuga come lechuga y se mueve lento. ¿Quieres mover tus manos para simular el caminar de una tortuga? Sí, mueve tus manos lento. En mi casa también tengo un hámster. Un hámster como este. El hámster se parece a un ratón y hace así. ¿Quieres hacer como un hámster? Pon tus manos aquí abajo de tu carita. Saca los dientes así. Y repite. Sí, hiciste como hámster. Estos animales tienen bigotes largos y se mueven muy rápido. Sí, el hámster es un animal muy rápido. Rápido, 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 rápido. Corre muy rápido. ¿Quieres hacer como hace el hámster corriendo rápido? Sí, tus manos aquí y se mueven rápido, 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 rápido. ¡Meter! 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 Meto el juguete en la bolsa. ¡Meter! ¿Puedes decir meter? ¡Meter! ¡Inténtalo! ¡Meter! ¡Meter! ¡Muy bien! Dijiste meter. Ahora, sacar. ¡Sacar! Saco el juguete de la bolsa. ¡Sacar! Intenta decirlo tú. ¡Excelente! Dijiste sacar. ¡Meter! ¡Sacar! ¡Meter! ¡Sacar! ¡Meter! ¡Sacar! El elefante Jacinto mueve sus patas así. Es muy grande y muy pesado su gran trompa moverá. Es muy grande y muy pesado y no se parece a ti. Si le das un manisito su gran trompa moverá. Y luego con sus orejas muchas gracias te dará. ¡Gracias! El elefante Jacinto mueve sus patas así. Es muy grande y muy pesado y no se parece a ti. Si le das un manisito su gran trompa moverá. Y luego con sus orejas muchas gracias te dará. ¡Gracias! ¡Gracias! El elefante Jacinto mueve sus patas así. Es muy grande y muy pesado y no se parece a ti. Si le das un manisito su gran trompa moverá. Y luego con sus orejas muchas gracias te dará. ¡Gracias! 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 ¡Guau! Hay que echar un poco más de semillas a la tacita. Echo más semillas a la tacita. Abro y cierro la mano para echar más. ¡Más! 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 ¡Suficiente! Ya está llena la tacita. Hay que darle de comer al loro. Vamos a darle al loro. Primero tenemos que mostrarle cómo abrir su pico. Hay que abrir la boca para que vea cómo abrir su pico. Abre la boca. Así. Ahora tú. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mira! El loro abrió el pico. Hay que darle de comer. ¡A comer, loro! ¡A comer, loro! ¡A comer! Vamos a decirle. ¡Come, loro! ¡Come, loro! Ahora tú. ¡Muy bien! Le estás diciendo que coma. ¡Súper! Le dimos de comer al loro. El otro bico. Me sentir. Está jugando peicaboo con nosotros. ¿Quieres jugar peicaboo como el elefante? ¡Peicaboo! ¡Ah! Para jugar peicaboo como el elefante nos escondemos... ...y aparecemos. En peicaboo, 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 Se rompe, me pongo triste y hago así. ¿Puedes hacer como si estuvieras triste? Sí, puedo ver que estás triste, triste. ¿Qué te parece si decimos triste, triste? Dijiste triste. Cuando estoy triste, abrazo mi peluche y me siento mejor. Cuando estoy triste, abrazo mi peluche y me siento mejor. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Besa la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos. Cuando termino de jugar, recojo mis juguetes. Recojo y guardo mis juguetes. Terminé de jugar, a recoger y a guardar. Así, recojo y guardo mis juguetes. Los guardo. ¿Quieres saber cómo recoger y guardar los juguetes? Sí, primero lo recoges. Así. Después lo guardas. Así. Recoges y guardas. ¡Guau, qué buen esfuerzo! Recogiste y guardaste tus juguetes. Muy bien. Recoger. Puedes decir recoger, recoger, recoger. Ahora tú. Recoger, recoger. Muy bien. Dijiste recoger. Ahora, ¿puedes decir guardar, guardar, guardar? Inténtalo. ¡Guau, bravísimo! Dijiste guardar. Cuando terminé de jugar, a recoger y a guardar. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¿Y cómo hace la vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Muy bien. Hace muu. Y hace muu. La vaca hace muu. ¿Recuerdas con qué juguetes jugamos? Sí, a mí también me encantó jugar con ese juguete. ¿Recuerdas otro? Sí, estuvo divertidísimo. Hoy jugamos con muchos juguetes. ¿Y qué aprendiste? ¡Guau! ¡Aprendiste mucho! ¡Qué buena memoria y qué inteligente eres! ¡Aprendimos emociones, canciones, palabras, rimas y escuchamos un cuento! ¡Guau! ¡Pero qué divertido! ¡Me encantó jugar contigo y aprender tanto! ¡Gracias por aprender conmigo! ¡Me encanta compartir momentos contigo y con tu familia! ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Bye! ¡Adiós! No olvides suscribirte y darnos like. ¡Bye, bye!